Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Y le comento que la depresión tropical número 9 continúa afectando el territorio nacional, manteniendo lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuerte intensidad. Los meteorólogos también pronostican el acercamiento de un nuevo sistema atmosférico que generará más humedad en las próximas horas, sobre todo en la zona norte y cadena volcánica del país. Eso estará manteniendo que continuemos con abundante nubosidad, algunas lluvias débiles en el transcurso de esta mañana, y ya para tarde y noche la presencia de tormentas y lluvias de forma dispersa sobre el país para la mayor parte del territorio, pero siempre viéndose un poco más concentrada sobre la cordillera volcánica y la franja norte. Mientras tanto, pues siempre estaríamos viendo un ambiente cálido para la tarde, temperaturas alrededor de los 30 grados para la zona centro y el occidente del país y alrededor de los 34 para el oriente del territorio. Las mínimas en horas de la noche, pues esperamos un ambiente fresco, sobre todo para la madrugada, temperaturas que estarían rondando entre los 18 y 20 grados. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.